Bueno, aquí podemos observar cómo se pudo sacar el distribuidor del motor porque estaba atorado, utilizando un alambre amarrado a la base del distribuidor plateada que se ve ahí, utilizando unos orificios, pasando el alambre por unos orificios, utilizando dos alicates de presión para fijar el alambre a la barra de metal, que se observa, y utilizando una mandarria, pegando al extremo de la barra, se fue sacando el distribuidor. Costó muchísimo, pero dándole golpecitos al extremo de la barra, poco a poco, el distribuidor fue saliendo progresivamente hasta salir completamente.